¿Cómo es tu nombre? Buen día. Buen día. Mi nombre es Maximiliano Fernández Tornavene. Maximiliano Fernández Tornavene. T-O-R-N-A-V-L-A-R-G-A-E-N-E. Maximiliano Fernández Tornavene. Maximiliano, vos sos interno de APAM, ¿verdad? Sí, es verdad. ¿Qué te pasó? Pasó que el miércoles cayó inspección, sin aviso, porque la Tere siempre se entera que cae inspección y limpia los hogares, saca a los chicos, deja todo en condiciones para que no le clausen en la inspección o vean cosas raras. El miércoles cayó inspección, estuvieron viendo Rafael Sanjón, el hogar en donde estoy yo, que es en Dorrego 190, Dorrego y el Corro, la gente la veo de conocer. Y nos preguntaron sobre la comida, que la concesión de la comida la tiene Gisela Buenaventura, la famosa negra Buenaventura, que nos manda siempre polenta, fideos y arroz. Y nos quejamos de la comida y, bueno, por quejarme de la comida, decir la verdad, me suspendieron cinco días del hogar. Me echaron del hogar. A ver, ¿vos ante quién te quejas? Hasta de los inspectores que fueron a controlar el hogar. Los inspectores que habían venido, ¿de dónde? No sabría decirte bien, solo sé que eran inspectores y tenían que controlar los hogares. Tanto Rafael Sanjón, como Mariana Moreno 1065 y Sáenz. ¿Y vos, que te preguntaron a vos? Sí, preguntaron cómo era la comida y le dijimos a la verdad a tres compañeros que la comida no era buena, que estaban mal las condiciones, que siempre nos mandan polenta, arroz y fideos, muy poca carne nos mandan. Supuestamente está hecho por una nutricionista eso. Sí, porque digamos, ustedes tienen que tener una dieta determinada, ¿no? Cada paciente, una dieta determinada. No, cada paciente no, sino todos los pacientes en sí. Si están en sobrepeso, comer menos, le sacan el pan, te dan menos comida. Y a partir de ahí, te dijeron que te suspendían cinco días. Sí, yo no firmé ningún papel, no me llegó ningún papel. ¿Y qué implica esa suspensión? Suspensión es que te echan del hogar y te la arreglas como te la arreglas. Yo no tengo medicación, tomo medicación a la noche. ¿Qué es lo que vos padeces, Maximiliano? Trastornos de la conducta. ¿Qué significa esto? Trastorno de la conducta es cuando una persona puede estar bien y se pone violenta y es agresiva. ¿Y vos para eso estás medicado? Por eso estoy medicado y tengo que tomar la medicación de por vida. Pero digo, es extraño que, digamos, que te suspendan cinco días como si fuese un... Una escuela. Una escuela, porque digamos, vos sos un interno de la institución. Sí, y la obra social paga para que yo esté ahí. Hablando de eso de pagar, la señorita Teresita Zuroaga pagó solo tres mil pesos del sueldo de toda la gente. Por eso se fueron gente del COIRE, que es el... Del personal decís. Del personal se le fue un montón. Hay una chica embarazada trabajando, ya entrando para los ocho meses, se agacha, limpia la rejilla, limpia los pisos, hace la cama, cuando tendrá que estar haciendo reposo. ¿Y esto pasó en el mismo momento en que vos te vas? No, lo de la inspección pasó el miércoles, y el jueves me dijeron, por ser buchón, te tenés que ir a tu casa. Yo me fui al centro de día, que el centro de día no se encuentra en condiciones. Somos 36 chicos, usamos un baño químico. Hay 36 sillas que se necesitan, habrá 15 sillas. Después comemos en un galpón que está atado con alambre y clavado con clavo en las chapas. Eso viene un temporal, se lo lleva. ¿Y qué te puedo contar? No sé, está todo de mal. ¿Cuántos años hace que estás ahí? Ya esto va a ser cuatro años que estoy acá en Varadero. Yo no soy de Varadero, soy de Mar de Plata. ¿Y más allá de estas irregularidades, cómo es la tensión con vos? En el hogar, en Rafael Sanjón, tanto como Mariano Moreno, excelente, excelente. Pero a mí lo que me molesta es que, ¿por qué me suspendieron por decir la verdad? Claro. ¿Por qué me suspendieron? Y además, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vivís ahora? Ahora estoy... ¿Vos tenés familia acá en Varadero? No, en Ingeniero Maswich. ¿Tu familia sabe que te suspendieron? Sí, saben, saben. ¿Y qué te dicen? ¿Cómo mi papá no me puede detener por mi enfermedad, mi hijo, fijate si te podés quedar en la casa de un amigo o algo, y consiguió un lugar en donde quedaron. Pero ¿y tu familia no vino a verte, por lo menos a ver cómo estás vos, a ayudarte? Sí, vino el martes mi papá a verme. Y el miércoles cayó Inspección. De ahí fue cuando se destapó un poco la olla. ¿Y qué hiciste desde antes de ayer hasta hoy? ¿Dónde estás? Estoy en el balneario municipal, viviendo. ¿Que te dieron lugar ahí? Sí. Ajá. ¿Y te asesoraron? ¿Alguien te dijo qué tenías que hacer? ¿Por qué viniste a la radio? Porque conozco a Marcelo Sich, hacía Dale Power en el balneario, lo conocí ahí, después conozco a Marito de Vista, y después porque vino una operadora de Rafael Sanjón, en el hogar que estoy yo, comentándote que no le pagaban, nada de eso. ¿Y tu idea era que esto se hiciera público? Sí, que sea público porque la tele tapa todo. ¿Tenés miedo que no te crean? No, porque si no me quieren creer, que no me crean, pero a mí me echaron. ¿Y por qué no pudiste hablar con Teresita vos por sobre todo? Fui a la casa, le toqué el timbre, me atendió una secretaria. Sí, está bien, una secretaria. Y me dijo que no podía hablar. Después la llamé por WhatsApp, porque no tengo crédito en el celular. No me contestó nunca. Y Maximiliano, porque además de tu lugar, son días de frío, donde vos no podés estar en la calle de por sí, también es el tema de tu tratamiento. Imagino que tendrás que tomar una medicación que no se debe interrumpir. No, por supuesto. La medicación me dieron para un día, ahora iba a ir al asedio o al hogar y me dieron la medicación por los cinco días que me echaron. Cinco días me echaron. Por ser buchón, supuestamente. Eso es lo que dijo la directora Isabel Cáceres y Teresita Zorobada. ¿A vos te lo dijo la misma Teresita o te lo dijo una empleada? Me lo dijo una empleada, que me tenía que ir ahí o si no, lo que iban a hacer es mandarme un remis a la casa de mi papá. Pero como te vuelvo a repetir, yo no puedo quedarme en la casa de mi papá, que le iba a pagar el remis o que me la arregle como pueda. Vamos a tratar de buscar a Teresita en la mañana de hoy para preguntarle primero, bueno, por qué te suspenden y por qué te echan a la calle. Digo, cuando es la institución la que te debe cuidar. Sí, obvio. La que debe preservar por tu integridad física, por saber cómo estás vos, por darte tu medicación, por cuidarte, por darte un techo, ¿no? Que digo que para eso sos un interno de pan. Sí, sí, sí. Y bueno, a ver cómo sigue tu situación, porque vos tampoco podés seguir viviendo en el balneario. No, obvio, por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Vas a hacer alguna denuncia? ¿Hiciste alguna denuncia? No, no quiero hacer ninguna denuncia, porque si no te amenazan, te amenazan. Si haces una denuncia te amenazan enseguida. Que va a ir tal persona a pegarte, que va tal persona que te van a mandar un nosocomio porque estás loquito. Cuando les conviene vos sos cuerdo y cuando no sos loquito. ¿Y tenés miedo que, digamos, que tu trastorno sea por ahí utilizado en tu contra, el hecho de que se descrea de lo que vos estás diciendo? No, porque yo me encuentro en mi mejor estado, anímicamente, emocionalmente. Profesionalmente, he trabajado, trabajo en el balneario municipal. Gracias a Alfredo y a Pablo Basso, que me dieron trabajo. Sé manejar plata, sé la fecha que es, la hora que es. Yo tengo un pequeño problema que se llama trastorno de conducta. No es que tengo un retraso madurativo o algo de eso. Pero yo lo que estoy más desenojado es que me hayan echado a la calle como un perro. Arma el bolsito, andate o si no te hacemos echar. Qué bárbaro. Bueno, también, bueno. Maximiliano, yo te agradezco mucho, primero, que hayas venido y hayas confiado en nosotros. Y segundo, bueno, vamos a tratar de saber cómo es tu situación para lograr que la misma mejore y preguntar en el hogar justamente esto, por qué te echaron. Gracias. Yo te agradezco mucho que hayas venido. Gracias, gracias. Se llama Maximiliano Fernández Tornavene. Estaba internado en el hogar Rafael Sanjón, que está ubicado en calle Dorrego 190. Lo suspendieron cinco días el miércoles porque, ante una inspección que había venido a PAM, habló y la decisión que le comunicó una directora era que quedaba cinco días suspendido. Se está viviendo en el balneario ahora. Vamos a tratar de hablar, voy a tratar de hablar con Teresa Zuluaga en la mañana de hoy. para primero conocer cuál es la situación de este chico y segundo, cómo suspenden a una persona que es interna de la institución, que debe estar a su resguardo, sobre todo con las responsabilidades que eso tiene. Así que enseguida nos ocupamos de este tema. Ya venimos.